En nuestra búsqueda de hacer contenidos que hagan la diferencia, y by the way, me he percatado que están quiqueando con los contenidos un poquito más, ¿verdad? Con un poquito más de valor intelectual, un poquito más de información. Sé que les está tripeando. Pues en la búsqueda de fomentar el conocimiento, hoy tenemos a un invitado bien especial, un candidato a la gobernación que no es rookie. Vamos a estar hablando de su plataforma, yo no sé si esa palabra está bien dijida, pero creo que se dice plataforma de lo que él planea hacer, de qué es lo que está pasando con el bipartidismo en Puerto Rico. Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Juan Dalmán. En realidad, te estaba diciendo antes de grabar que cuando yo empecé el podcast en formato audio, yo entrevisté a un montón de gente, a Cidre, a Lugaro inclusive. En aquel entonces Lugaro fue lo que rompió el récord de... Como candidato independiente. De aquel, no, no, en mis downloads, en términos de descarga. Eso fue, ya, 350 mil, una cosa bien loca. Aníbal, ya no estaba corriendo para ese entonces, pero la entrevisté, Valgar Vidot. Y en aquel entonces estaba bien obsesionado con los comments. Ok. Y me cagué. Dice, ¿sabes qué? Esto me agobia demasiado. Hoy por hoy soy mucho más... he aprendido a picharle, he aprendido a vivir mi vida. Una vez salga de aquí, yo un poquito le pichaba el celular y lo domine. Y por eso es que en este año quiero tener una conversación similar a esta con otros candidatos. Con eso dicho. Pero te voy a decir algo en una nota alcalde eso que tú dices. También hay algo de... yo no sé cuál es el perfil demográfico de tu podcast. 18-44. Pero ese es el mismo sector que antes veía la política como una cosa fea, mala, con razón, porque se sentían defraudados. Yo creo que ahora se han politizado en el buen sentido de la palabra. Con P mayúscula. Es decir, se interesan por las cosas. Saben cuándo le están pasando una guayaba. Tienen malicia. Y yo creo que es porque están sufriendo las condiciones que estamos sufriendo todos en el país. Así que va a estar chévere. Yo creo que lo más que me interesa aprender, antes de que... de ir a cosas más específicas, es... hay una alianza nueva sucediendo con Victoria Ciudadana y tu participación en el PIB. A mí me gustaría saber cómo se va a ver la papeleta. Ok. O sea, ¿tú vas a ocupar más real estate en la papeleta o tú vas a estar con los PIB o vas a estar... si yo pongo la cruz debajo de Victoria Ciudadana, ¿sabes? Mira, en términos de la papeleta, el Partido Popular y el PNP prohibieron que Victoria Ciudadana y el PIB pudiera ser una coaligación que hubiese sido una forma tal vez más simple de ver los candidatos y ver las columnas. Pero no nos íbamos a rendir por los obstáculos del Partido Popular y del PNP. Así que tuvimos que hacerlo dentro del diseño de esa ley. Así que en la papeleta yo voy a aparecer en la columna del PIB y Anaísma Rivera-Lacén en la columna de Victoria Ciudadana. Pero hay un entendido en donde Victoria Ciudadana va a apoyar mi candidatura. O sea, que es haciendo una marca al lado de mi nombre. Y en Anaísma Rivera-Lacén, el PIB apoya a la comisaría residente de Victoria Ciudadana y es haciendo una marca al lado del nombre de ella. O sea que... En vez de esa idea de raja la insignia, como hacían antes mi papá, mi abuelo, raja la papeleta, es buscar a la persona y hacer la marca al lado, y hacer la marca al lado de Anaísma, hacer la marca al lado de mi nombre y resuelto el problema. Pues yo quiero echar hacia atrás en el tiempo. Si producción me puede ponchar aquí. Aquí tenemos los resultados de las elecciones para gobernador, de las últimas, ¿verdad? En 2020. Y yo sé que esto, tú estás bien claro con esto, pero creo que está chévere para comunicarle a mi audiencia. El actual gobernador ganó con un 33% de los votos. Ahí está, arriba, Pedro Pierluisi. Entonces, tú obtuviste un 13%. Si lo ven en donde dice Pipo Andalma, pues esos son los votos que tú recibiste. Sin embargo, si juntamos los tuyos con los de Victoria Ciudadana, de repente estamos 50-50. Sí, no, estamos hablando de que yo obtengo un 13.72, Alexandra un 14.21, entre ambos un 28% de los votos. El gobernador saca 33% de los votos. O sea que estamos hablando, como tú señalas, de que el triunfo está al alcance de la mano porque estamos apenas un par de porcientos. Más las molestias que han pasado en estos últimos cuatro años. Yo no creo que el gobernador ni el Partido Popular estén mejor ahora que lo que estaban antes. Es el contrario. Yo creo que lo que ha llenado esperanza a la gente de un cambio necesario es este entendido entre Victoria Ciudadana y el PIB porque nosotros somos dos partidos distintos, pero decidimos echar a un lado nuestras diferencias y construir sobre consenso por el bien de Puerto Rico. Eso no es lo que uno ve en el Partido Popular y el PNP. ¿Qué tú crees que va a pasar con los populares Victoria Ciudadaneños y tu voto? ¿Votarán por ti? Yo confío que eso va a ser así. ¿Entiendes mi pregunta? Sí, 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 la entiendo perfectamente. Yo estoy convencido que sí, porque lo otro sería regresar a votar por los mismos candidatos del Partido Popular que han formado parte de los gobiernos que nos llevaron a la quiebra o votar por Jennifer González o Pedro Pierluisi. Entonces, de repente, la idea de que Victoria Ciudadana está apoyando mi candidatura, que tenemos puntos en comune, que estamos construyendo consensos, entonces tenemos una... Se le ha llamado alianza, puede ser una acción conjunta, puede ser un junte, como lo quieran llamar, pero ciertamente es un esfuerzo de parte de dos organizaciones para que el país, ¿verdad?, tenga una opción distinta y en ese caso yo veo que sí, que dentro de Victoria Ciudadana, que hay un sector que venía del Partido Popular. Yo no los veo regresando. Claro, esto es un reto de nueve meses que quedan, de ocho meses y algo, así que yo no lo doy por sentado tampoco. ¿Qué aprendizajes tú obtuviste en el 2020, en esa carrera? Mano, eso fue una carrera distinta a cualquier otra, porque era una carrera pandémica. O sea, estamos hablando de que era distancia, había mucho Zoom, las comparecencias eran mucho más corridas porque tú podías tener cinco conferencias o foros un mismo día y eso no te consumía el tiempo de tú tener que ir a una conferencia en Arecibo, una conferencia en Rincón, que te da la oportunidad, ¿verdad?, en una sola ocasión. Sin embargo, estamos todos en las mismas condiciones. Mi experiencia ha sido, y en esta campaña ha sido así, ahora que es presencial, en muchas de las comparecencias, ni los del Partido Popular ni los del PNP acuden. Pero tú tienes más screen time. Así es. Yo estoy dispuesto, pero por ejemplo, yo estuve el viernes pasado en Arecibo, estuve el sábado pasado en Ponce, estuve en Sidra, yo estoy en la calle, pero también estoy haciendo el esfuerzo de una presencia porque sé que ellos tienen millones de dólares para campañas de anuncios que son del inversionismo político, ¿verdad?, de los que les pagan las campañas para después pasarle factura. O sea, esa es la semilla de la corrupción. Yo no tengo eso porque no lo permito. Así que yo tengo que quemar suela, estando en los medios, balanceándolo con las visitas a los pueblos. Yo hablé con Jay, Jay Fonseca, que estamos grabando unos podcasts. Y hablamos, yo le comuniqué que a mí me encantaría ayudarlo a hacer un debate en su canal. Un debate un poquito libre de cabildeo partidista. O sea, que sea freestyle. Exacto. Que en verdad sea freestyle y que pueda durar varias horas. Él fue bastante elocuente y dijo que tú arrasarías en ese debate, que tú eres un gran debatista o debatidor. Gracias, Jay. Pero también me dijo que eso es prácticamente imposible porque hay un control de parte de los compañeros, y quizás tú y yo también, de decir, no, yo quiero que se cubran estos temas, esto no me hables de esto, esta pregunta no procede, está así. ¿Eso es verdad? ¿Se podría hacer un debate? En mi caso sí. De hecho, la instrucción que yo le he dado al que dirige la campaña, mi campaña, que es un compañero de partido, Calixto Negrón, es que nosotros no ponemos condiciones. Nosotros estamos dispuestos a, como tú dices, desde las acartonadas que se hacen en los canales tradicionales hasta los que son debates freestyle, como tú dices, que sería el primero. Aquí eso no se hace porque esa segunda parte que él te dice es cierto. Los que protegen las campañas de los otros candidatos son agencias de publicidad. Y entonces la idea de que prefieren proyectar una imagen del candidato, aunque no sea cierta, les atemoriza que estar exponiéndose a un debate en donde de repente tú le puedes hacer tal pregunta y miras hacia el otro. Y entonces hay una dinámica distinta. Yo estaría dispuesto. Yo estaría dispuesto. De hecho, en un sentido me siento más cómodo en ese tipo de debates. Los acartonados. ¿Qué explica lo que es un acartonado? Acartonado significa que tú tienes unas reglas muy definidas que tú tienes. Te hacen una pregunta. ¿Cuáles son tus propuestas de seguridad? Tienes un minuto. Ajá. ¿Quién en un minuto explica por lo menos algo de una propuesta de seguridad o de educación? Y después puedes rebatir 30 segundos. Esos debates a mí me resultan muy aburridos. De hecho, yo creo que el del debate que hubo el cuatrienio pasado en el Canal 4, a mí me hicieron un meme. Porque yo soy inquieto y yo me aburro. Éramos seis candidatos y tengo que esperar a que todo el mundo hable para que me den un minuto. Y en un momento yo miro hacia arriba y respiro. Y con eso hicieron un meme. Pero fue realmente como producto de un aburrimiento. Eso y una respuesta que estaba dando Pedro pide licitar dos cosas. Que fue como que, sáquenme de aquí. Hay un... Cuando yo hablé de esto, Jay me dijo que en los tiempos de antaño hay una conversación de récord que duró horas entre Lincoln y el presidente, el candidato que corrió en su contra. Y era que ellos dos se sentaron a hablar sobre todos los temas. Y la prensa cubría eso. Pero también hay un argumento que dice que quizás mucha gente no sintonizaría. Yo pienso que sí. Yo pienso que sería un palo. Sí. Además que se puede... No tienes que tener las dos horas consecutivas. Grabar las dos horas consecutivas. Puedes en una... El tema de seguridad, el tiempo que dura, el tema de educación y se puede segmentar. Tenemos esa tecnología. Como tú... Tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí. Nadie es perfecto. ¿Qué? Eso pasa. Yo también un momento dado yo iba... Yo quería ser abogado. Ah, pues... Pero decidí ser perfecto. Estudiar es perfecto. Se salvó. Se salvó. Este... ¿Qué te hace una buena persona debatiendo? Tú sabes que yo no te puedo definir eso. Me lo han dicho y yo todavía salgo de un debate y me estoy dando con puño en la cabeza como que debía haber dicho esto, pudo haber dicho esto u otro. Yo creo que es algo que uno desarrolla con el tiempo. No tiene que ver con la abogacía porque yo... Yo no... Soy abogado pero he sido profesor. He estado en, ¿verdad? En política, como comisionado electoral, etcétera. No es tampoco que voy a los tribunales y por eso soy un gran debatiente. Ese no ha sido el caso. Yo creo que es algo que tiene que ver con concentración, con lo que tú quieres comunicar, con no pasar guayaba, con no, ¿verdad? No querer darle vueltas a la noria y voy directo al punto y es esto, esto es y esto y yo creo que es eso. No te puedo decir... No hay tal cosa como un secreto. ¿Cómo se da el junte con Victoria Ciudadana? Por lo que tú dijiste ahorita, el resultado de electoral en las pasadas elecciones sumó un 28%. Entonces si de repente un marciano llega a Puerto Rico, ve los resultados y pregunta oye, ¿qué creen estos dos partidos que salieron, de verdad, casi iguales y pudieron haber incluso ganado? Y cuando tú comparas nuestros programas de gobierno hay muchas cosas en consenso que podemos tener entre ambos y nos sentamos a dialogar, Manuel Natal y yo, después de las elecciones. Comenzamos para trabajar en conjunto en la legislatura, ¿verdad? La delegación de Victoria Ciudadana y del PIB, posteriormente lo que tenía que ver con la calle, ¿verdad? El apoyo a los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico para defenderla, lo que eran las protestas contra Luma, lo que eran las protestas en defensa de los recursos naturales y de ahí, pues el paso próximo ahí, ¿qué vamos a hacer para las elecciones? Y entonces al principio comenzó tímido, comenzó la cosa de que bueno, pues Victoria Ciudadana apoya a Juan Dalmau a la gobernación y el PIB apoya al candidato de San Juan. En ese momento todavía no se había definido si era Manuel Natal o no, aunque yo creo que la gente en general lo esperaba porque ganó el día de las elecciones el cuatro de los años pasados, después se las volaron de otra forma que tiene señalamientos de irregularidades. Y de ahí de repente dijimos, mira, si queremos hacer esto más abierto para que sea una verdadera alianza, tenemos que buscar también otras candidaturas y eso Pero yo pensé que iban a ser una cosa. O sea, cuando a mí me dicen merge, yo pienso que dos cosas se van a unir y va a ser una cosa. No se siente eso. No, no es así porque no es un solo partido. Tienes razón, la ley electoral hubiese obligado a que ambos partidos desaparecieran, no había el tiempo para entonces tener que inscribir un nuevo partido. Hay que hacer un rebranding de otra tercera cosa. Así es, así es. Y entonces eso conlleva otras consecuencias legales, otros procesos de inscripción. Y entonces decidimos, pues vamos a coaligarnos, que significa que un partido político, o sea, dos o más partidos políticos pueden postular los mismos candidatos. Son los que reciben dos votos, pero tú puedes. Pero ellos van a tener su candidato a la gobernación. Exacto, porque la ley prohíbe que se haga esa coaligación. Entonces, ahora mismo como estamos es, o sea, el Partido Popular y el PNP, lo que decidieron fue, no queremos que esta gente se junte. Y pusieron todos los obstáculos. La única manera que podíamos hacerlo es de esta, que es, mira, nosotros postulamos los candidatos nuestros, que exige la ley, ustedes los de ustedes, con el entendido de que el PIB va a apoyar a Anaísma Rivera a la SENA, comisionada residente. Ustedes me apoyan a mí a la gobernación, nosotros a Manuel Natal en San Juan. O sea, que la campaña va a requerir orientación de que los que sean del PIB o los que apoyen mi candidatura, Juan Dalmago, apoyan a Anaísma y apoyan a Manuel y a la inversa. Ok. Entonces, hablando así de la papeleta, yo me imagino que uno de los grandes retos es lograr inscripciones de la juventud. Tengo entendido, alguien ahorita dijo una cifra de que hay 150 mil jóvenes con edad para poder votar y no están inscritos. Bueno, 150 mil jóvenes que serían primer voto. Ah, guau. Que no han votado. Que no han votado. Mi hijo Gabriel está aquí, mi hija Sofía está aquí, que dicho sea de paso, no me acompañan a nada. Cuando se enteraron que yo venía, de repente, papi, vamos. Sofía faltó a la escuela y todo. La estoy tirando al medio, para que sepa. Pero entonces, ellos son primer voto. Ok. Ellos están inscritos, obviamente, pues yo los cogí por el placer, pero la verdad es que de esos 150 mil, gente, solamente se han inscrito 41 mil. Y es que la Comisión Estatal de Elecciones, contrario a lo que hacía antes, que iba a las escuelas superiores y universidades, este cuatrenio, desde que comenzamos, no fueron a las escuelas superiores. ¿Y por qué será eso, Juan Dalmago? Yo no me explico, ¿verdad? Qué loco. O sea, por ejemplo, a mí me han dicho cosas así, locas, como tú dices. Me han dicho que podrá ser que el Partido Popular y el PNP temen que si los jóvenes se inscriben, tienen la capacidad de cambiar la política puertorriqueña y la gobernanza del país. Y yo, cuando me dicen eso, digo, oye, qué mal pensar la gente, hermano. Es difícil combatir eso. Tú sabes, yo, a mi escuela, ¿sabes? Hubo, hubo, ¿cómo te digo? Este, un programa de convencer a los jóvenes para, para votar cuando yo tenía 18 años. Claro, esto fue en el 2001. ¡Dios! Pero, ajá, ya eso no pasa. Eso no. Yo sé que tú te grabaste en el 95 con tu viejo. Yo, en realidad, me da mucha pena eso. Y no es ni porque voten por ti. No, no, no. Es porque, y by the way, déjame no hablar, porque me va a decir, mira, tú no estás inscrito todavía. Pero me sorprende que no sea tan obvio que esa actividad se hacía antes y ahora, de repente no, después de estos resultados. Sí, pero también tiene, eso tiene cola. Recuerda que también esa juventud fue punta de lanza en el esfuerzo del verano del 19. Y esa no se la perdonan. Y después, cuando vino el evento de las elecciones, transformaron también la política, teniendo una fuerza electoral de un 28%, que no solamente fueron jóvenes, pero estoy diciendo que inspiraron. Por ejemplo, yo conozco abuelos, padres que me dicen, yo nunca había votado por un candidato fuera de tal partido, PNP o Popular. Pero en estas elecciones mi nieta me convenció, mi hijo me convenció. Y es porque me dijeron, es mi momento y necesito que me apoyes. Y eso es profundo. Y el patrón, no solamente de 2020 para acá, yo creo que de 2016 para acá se ha ido achicando, ¿verdad? El porcentaje de personas que votan Popular y PNP. Así es. O sea, si seguimos, de seguro tú has hecho el ejercicio matemático y se supone que hay un cambio drástico en estas elecciones. Lo va a ver. Ha habido una tendencia de aumentar votos por candidatura, que es marcando al lado del candidato sin marcar una insignia, o por votos mixtos marcas una insignia y luego buscas otros candidatos de otros partidos. Eso ha aumentado dramáticamente. Te voy a dar un ejemplo. Yo saqué 175 mil votos, de los cuales 109 mil, la inmensa mayoría, fueron votos por candidatura o votos mixtos. No fueron votos íntegros por el PIB. Lo que te demuestra, y no te hablo de, por ejemplo, la gente que votó PNP y por mí. ¿Y cuántos PNP habrán votado por ti? Eso te iba a decir. ¿Eso lo sabes? No tengo el cálculo, porque aunque se hizo el escrutinio de la comisión, no se hace el cálculo en ese momento de cuántos votos mixtos o por candidatura. Pero los que estaban allí me decían, tú no sabes la cantidad de gente que votaba PNP y te marcaba a ti. Popular, obviamente, pues ocurría. Yo he sido bien inteligente, y lo he mangado, porque te he visto que está, aparece en todos los podcasts, y me encanta, que tú, en vez de... ¿Cómo presento esto bien? No has confiado esa, dale, tira, tira. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo al independentismo. Ajá. Y tú, en vez de hablar pro-independentismo, lo que estás diciendo es, la estadidad no va a pasar, que es la verdad, la estadidad no va para ningún lado. Y me parece que eso es algo sensato comunicarlo, porque te hace más atractivo para el PNP y el Popular. Porque yo lo que explico es lo siguiente, mira, y es un cálculo real, no es imaginario. En los últimos 55 años, el PNP ha gobernado 31 años. ¿Y dónde está la estadidad? Claro. Y el Partido Popular, 24 años, ¿y dónde está el ELA en sus diversas manifestaciones? Lo que pasa es que cuando viene la elección general, te dicen, si tú eres estadista, tú tienes que votar PNP, aunque sea agarrándote la nariz por la peste que tiene la gente y la papeleta. Ajá. Igual los populares. Si tú crees en el ELA, tienes que votar por esos candidatos, aunque... Entonces, de repente, eso no es verdad. ¿Cuán difícil es, o sea, cuán probable o improbable es convertirnos en un país independentista? Eso sería otro proceso. Para mí es no solamente probable, sino necesario. Pero eso es un proceso aparte de las elecciones generales. Yo lo que he dicho es ganar las elecciones generales. Otro proceso eleccionario. Otro proceso que podría ser una asamblea de estatus, que podría ser una votación en conjunto con diálogos con el Congreso. Lo que no puede ser es seis personas paradas frente al Congreso con cartulinas dibujadas con crayolas, como ahora, que nos cuestan un millón de pesos, los delegados estos, los cabilderos de la estadidad. Eso no es serio y allá no lo toman en serio. Yo lo que digo es, tiene que haber un proceso serio, pero ese no se decide el día de las elecciones. La papeleta no está la estadidad, ni la independencia, ni la libre asociación. Es a quien usted le va a entregar las llaves del carro para que dirija los destinos de Puerto Rico. Y a quien le han entregado las llaves del carro, son a un chorro desplacado que han esbaratado el carro. Nos dejaron en quiebra, pobreza, marginación, junta de control fiscal. Ok. Hablando de la muchachería, yo nunca vi el post o el TikTok o el story. Pero ¿qué es lo que pasó con un endoso de Bad Bunny? Mira, el endoso de Bad Bunny fue que yo había hecho uno de los podcasts, como tú señalas, porque estoy haciendo distintos esfuerzos de medios y particularmente apoyo a la gente que tiene, en este caso, pues tú tienes tu imperio romano aquí. Pero aparte de eso, yo hago un podcast y él toma una parte de ese podcast en donde la persona me estaba preguntando, Saudi Rivera, me estaba preguntando, ¿por qué es que prometen tanto y cuando llegan al gobierno pasa siempre lo mismo y le fallan a la gente? Yo le dije, eso tiene una explicación sencilla. Es quién financia las campañas de quienes llegan al poder. Porque a veces le financian a esos dos partidos en igual cantidad de dinero, mucho dinero, y luego le pasan facturas. Así que no gobierna quien sale electo, gobierna quien le dio a los chavos para salir electo. Y entonces Bad Bunny le da un retweet a eso y pues entonces todo el mundo interpretó que era que me estaba dando un endoso, lo cual eso no significa un endoso. En todo caso, que estaba de acuerdo con un planteamiento mío, pero ojalá me endose. Yo estuve en un podcast con PPP. Dijeron que eventualmente ellos piensan que te van a endosar. Yo espero. Eso estaría duro. Y tú estás, ese dilema de los inversionistas, ¿cómo es la palabra? Sí, inversionistas políticos, es una gente que da chavos. Yo no tengo. Yo, el dinero que recoge el partido independentista es vendiendo libros, haciendo rifas, haciendo pasadillas, todo está coordinado en el tema de lo que es la Contraloría Electoral, que es el que audita y vigila que las cosas se acan bien, y todo está en orden, y nunca hemos recibido un solo señalamiento contrario a los demás partidos. Yo he sido candidato, como dijiste, ya en dos ocasiones anteriores a la gobernación. Nunca se me ha multado, nunca se me ha referido a justicia por violar la ley de contribuciones de campaña. A los otros sí. Y, por lo tanto, ahí hay una muestra de cuál es la actitud que uno debe tener cuando asume esta responsabilidad. Yo ahora mismo tengo una gorra de Patria Nueva, y he visto contenido en redes de Patria Nueva. ¿Qué es? ¿Eso es tu plataforma? Exacto. Mira, pero yo lo que le he dicho a la gente es que más que una plataforma, que es la forma correcta que se dice, es un proyecto de país. Nosotros preparamos un documento que surge, no de que yo me encerré en un cuarto a ver, ¿verdad?, ¿qué se me ocurre? Surge de, por ejemplo, en el caso del tema ambiental, de no solamente expertos académicos en el tema ambiental, surge también de la gente que está en las trincheras defendiendo el medio ambiente en las comunidades. Lo que tiene que ver con el tema de la violencia, lo que tiene que ver con el tema educativo, pues son personas que están ahí y que conocen, no solamente porque lo han estudiado, lo conocen porque lo han vivido, porque lo han combatido los abusos que se llevan a cabo. Y es un proyecto de país en donde no se trata de que seas independentista, estadista. Si tú lo que quieres es una buena calidad de vida en Puerto Rico, ese es un proyecto que está ahí para que se estudie y se presente. Y eso es básicamente, para resumirlo, en Arroja Bichuela, se trata, Patria Nueva, de limpiar la casa. Hay que poner la casa en orden. Y hay que hacer una buena administración, acabar con la corrupción. Y con otro proceso se atenderá el tema del estatus. Pero en este momento lo que urge para el país es que nosotros saquemos a los mercaderes del templo, que son los que nos han llevado a la quiebra, a la pobreza y a la marginación. Rápido, cuando estabas hablando del proyecto del país, hablaste del medio ambiente. ¿Qué es una medida que te gustaría ejecutar o tratar de firmar una ley o algo así para encaminarnos hacia un mejor medio ambiente en el país? Mira, cuando yo fui senador, presenté una legislación para una moratoria en la construcción en la zona costera en Puerto Rico, en la zona de las playas. Porque aquí lo que ha ocurrido es que se ha continuado construyendo en la zona de la playa, se impacta en las playas, se afecta el acceso a las playas. Ese proyecto en aquel momento no se llevó a cabo. Y yo estaría deseoso de poder impulsar ese tipo de legislación de Nismar, que es y María de Lourdes, ¿verdad? Nuestros legisladores ahora la han presentado de nuevo, pero te puedes imaginar que no le dan paso porque hay gente que quiere construir con pilotes encima del mar. Y eso afecta el medio ambiente, eso afecta el disfrute, que debemos tener todo el derecho a las playas. Y además pone en riesgo la propiedad y la vida, porque en un caso como el de María, que el agua entró y afectó muchas propiedades, y esa no es la manera de planificar el país. Yo también presenté legislación, yo sé que me pediste una, pero también presenté legislación para siete reservas naturales y dos reservas agrícolas. Es decir, proteger los terrenos agrícolas para la agricultura. ¿Pero terrenos específicos? Terrenos como Mar Chiquita, por ejemplo, que después trataron de construir ahí. Trataron de construir ahí. Y nosotros ya habíamos presentado legislación para proteger, que ahí no se podía construir. De manera que la gente pueda disfrutar del medio ambiente. Y el medio ambiente no se trata de algo que es, es este que está pensando esotéricamente, que está mirando para el cielo. No, no, medio ambiente tiene que ver con que somos un archipiélago definido territorialmente. Si seguimos construyendo hacia afuera y hacia las áreas verdes, nos quedamos sin áreas verdes. Eso afecta la salud, eso afecta calidad de vida, eso afecta el disfrute de nuevas generaciones y futuras generaciones, de lo que debe ser un país que tiene sí riquezas de modernidad y de construcción. Se debe construir, pero no en las áreas, ¿verdad? Que no han sido impactadas. Tú sabes, el otro día, en casa somos tres. Ok. Y el otro día yo tuve como tres días corridos que no salimos de casa y saqué la basura. Yo dije, aquí hay un, esto es un volki. O sea, esto es un pequeño carro de basura, de tantas bolsas. O sea, nosotros somos tres. Me puse a pensar la cantidad, ¿sabes? Soy yo. Hay tres millones de personas en esta isla. Así es. Yo pienso que hay que hacer algo, o sea, no sé si botellas de... O sea, ¿cómo tú resolverías? Está brutal plantearte esto ahora. Pero el problema de las botellas de plástico. Mira, ha habido una tendencia en otros lugares del mundo, y en Puerto Rico ha ido tomando auge de utilizar los vasos que son reciclables, que son los de aluminio, que son los vasos que uno utiliza, ¿verdad? Para cuando se va a hacer ejercicio, cuando vas para la playa y ahí tienes tú. Entonces, la gente, para irse a dar un palo en la playa y que no se le caliente el palo, ahí usan esos vasos. Pero entonces, para tener agua por el día, entonces gastan 10 botellas de agua. Entonces, ahí tú te das cuenta que si el gobierno tuviera una política pública de orientar al país, de facilitar el acceso, porque yo sé que hay algunos vasos que pueden ser más caros que otros, pero esa es una alternativa. La alternativa del reciclaje, por ejemplo, es otra alternativa. Pero no ha habido una política pública sobre eso. Lo que pueden ser materiales que se pueden reutilizar, ¿verdad? Se trituran, se preparan y luego se reutilizan. Todo eso, pero la verdad es que el uso del plástico pueden pasar generaciones y todavía el plástico no se ha consumido. Que después del verano del 2019, una de las conversaciones bien populares y virales... Con P minúscula. Ajá, exactamente. Unas conversaciones bien concurridas. Fue acerca de la educación, la cantidad de escuelas que están cerrando. Hay un contraargumento de que ya no hay tantos estudiantes. ¿Qué va a pasar con la educación? Mira, voy a entrar primero a ese tema. Yo había propuesto que precisamente porque había menos estudiantes, era una gran oportunidad para hacer algo que han dicho todos los conocedores del tema de educación, toda la comunidad internacional, las Naciones Unidas, que es precisamente que los salones de clases no deben tener más de 15 estudiantes. En Puerto Rico, las escuelas tenían salones con más de 40 estudiantes. Entonces, era una buena oportunidad para poder segmentar los estudiantes, claro. Y esa es una forma en donde el maestro o la maestra podía identificar un estudiante con rezago, poder dar más atención a los estudiantes. No se les sale de control de un salón. Es mucho más, ¿verdad? No se les sale de control de una escuela directa a la educación. Pues, naturalmente, ese no era el diseño cuando se cerraron las escuelas, porque la idea es cerrar las escuelas, gente. Y esto es lo perverso de esto, lo malvado. Era para crear megacentros educativos que tuvieran muchos, muchos estudiantes y entonces privatizarlas. Como le iban a pagar 7 mil dólares por estudiante, era más rentable privatizarla. Si tenía muchos estudiantes, no es lo mismo que tú, ¿verdad? Si tú eres uno de estos charters, que tú vayas y digas, bueno, caramba, no me resulta económicamente bueno si son 100 estudiantes nada más a 7 mil dólares, pero si son 800 estudiantes, otro cuento. Y por eso cerraron las escuelas. Y eso es una cosa que no tiene perdón, porque hay escuelas que estaban en áreas del campo que tenían, ¿verdad?, el acceso a las comunidades. Querían privatizar estas escuelas. Sí. ¿Y quién iba a pagar los 7 mil dólares? No, el gobierno pagaba a una empresa privada que administraba la escuela. Ah, ok, ok. Pero la escuela no era el estudiante. La escuela no podía un chavo. No, no, era el gobierno, pero éramos todos nosotros. Era el estudiante en un sentido. Es que yo soy medio morón, Juan. No, no, yo sé que no. ¿Cómo que, o sea, yo entiendo que privado es que yo tengo que pagar, yo como ciudadano, en mi bolsillo? No. Como funcionaba es de la siguiente manera. La escuela realmente no era que tú la comprabas. Si tú eres una empresa privatizadora, tú no comprabas la escuela, porque las escuelas por la constitución son públicas. No las puedes vender. Pero tú administrabas como un privatizador esa escuela. Ok. Y el gobierno por cada estudiante te daba 7 mil dólares. Ya, ya te cacho. Tú no tenías que meter ni un chavo. Tú te llevabas, ¿verdad?, con una propuesta, la administración de esa escuela, y te daban 7 mil pesos por estudiante. Si había 100 estudiantes, eso no era muy bueno para ti económicamente, entonces no te estimulaba a administrar esa escuela. Pero si tenías 800 estudiantes, era más fácil atraer esos inversionistas que le llaman mercaderes de la educación. ¿No hay una escasez de maestros? Sí y no. Yo te lo digo un poquito para refutarlo de dividir los salones por dos. Hay menos maestros hoy día, pero no es verdad que hay menos personas dispuestas a enseñar. Porque hay personas que han estado en listas de esperas en el Departamento de Educación por mucho tiempo y no les dan espacio, porque el Departamento de Educación es la agencia más politizada, hablando de política partidista. Si no eres popular o no eres PNP, tú no entras. Y si estás en la lista, te bompean porque si eres amigo del senador del distrito o eres amigo del que es presidente del Senado o de la Cámara o del otro, y entonces ahí tú te vas quedando rezagado y los espacios, según fueron cerrando escuelas, están limitados. Pero hay personas dispuestas, hay que fortalecer la educación en la Universidad de Puerto Rico para crear más maestros. Si le hacen justicia salarial, habría más competencia para maestros. Pero el problema no era falta de maestros, pero el problema era el otro. Ok. ¿Y qué es lo que...? Tengo entendido que la cifra, y esto fue viral hace par de semanas, porque la cifra que tiene el Departamento de Educación es equivalente o superior a la cifra que tienen de dinero, el presupuesto que tienen países completos. Creo que es 5 billones. Así mismo es. 5 mil millones. 5 mil millones. ¿Dónde puñetaste todo ese dinero? Entonces, esa es la pregunta, brother. Esa es la pregunta. Tienes más dinero que nunca antes, con menos estudiantes que nunca antes, cerrando el espacio a maestros, por lo tanto tienes menos maestros que nunca antes y menos escuelas que nunca antes. Explícame eso. Pues hay muchas personas haciéndose millonarios. Hombre, pues claro, el Departamento de Educación es un monstruo, burocrático, reparte contratos, meten batatas políticas. Lo que hacen es tragarse el presupuesto y no llega el salón de clases donde tiene que llegar. A mí me encantó cuando cuando se estaba hablando de auditar la deuda, que pienso que es súper importante, me encantaría que suceda, de que auditar la deuda del país es lo mismo que en un restaurante pedir la cuenta y decir, ok, diálogo, parece alto, ah, es que el churrasco cuesta 27 pesos, ah, es que el postre tanto. Pues yo imaginaría que hay algún tipo de recibo de estos 5 mil millones donde yo puedo decir, pues que tú estás cogiendo 10 millones, rascabicho. Ah, sí. Pues porque, perdón, ¿por qué no está pasando eso? Yo hay cosas que no puedo decir, pero no significa que... Que no lo sientas. Eso no es real, como que no está en un papel, no está grabado. Se supone que sí. Lo que sucede es que en muchos casos, como es el cabro velando las lechugas, el gobierno no divulga esa información, no hay una política de transparencia, de que se le diga al país, si tú accedas esta página, te vamos a desglosar ahí, los gastos continuos que hace el departamento por cada uno de los renglones, te hacen los englobados, y por lo tanto, no hay manera de seguirle el tracto a ese dinero. Y así ha sido con el país. Eso que tú mencionaste de la deuda. De la auditoría. De la auditoría. El año pasado, Puerto Rico dejó de recibir en exenciones contributivas y créditos contributivos 21 mil millones de dólares. Tú y yo tuvimos que pagar contribuciones, ¿verdad? Las corporaciones tienen que pagar contribuciones, pero hay una gente que aquí no paga. Y puede ser que algunas crean los empleos y la inyectan en la economía lo suficiente como para justificar. Pues te damos la exención para que tú puedas continuar mejorando tu negocio, tu empresa. Y esas se quedan. Pero hay otro montón que no hay una auditoría. Como tú dices, el recibo, ¿dónde está? El cuatrinio pasado, yo pedí al departamento de Hacienda que me hiciera un desglose de todos esos que reciben créditos contributivos y exenciones para saber si el dinero que se les está perdonando para que no se lo paguen al pueblo de Puerto Rico, si están inyectándolo en creación de empleo o si están inyectando la economía. No tenían el número. Brother, el departamento de Hacienda no tenía el número. O sea, eso es como si tú fueras ahora, tú tienes una empresa, una tienda, vas donde tu contable para que te haga el desglose de gastos, de lo que tú compras, de lo que... Y él te dice, ah, yo no sé. Lo tienes que votar. Cuando yo escucho esas cosas, el hecho de que no exista un desglose te dice mucha información. Claro. Te dice que eso está el garete. Hay gente a switche comprándose sus propios carros, pagando su renta, comprando su casa. Crean corporaciones. Saliendo a comer. Crean dos o tres corporaciones distintas y como son distintas, las tres se llevan distintos contratos. Mira, en Guaynabo, hace dos semanas, se supo que una escuela se le invirtió 27 millones de dólares. esa escuela nunca abrió 27 millones de dólares del Departamento de Educación que no llegó al salón de clases de las escuelas que sí estaban funcionando. Nunca abrió. Estaban usando el almacén. Y nadie ha ido preso. Oh, no, no, no. Nadie está siendo investigado. Exacto, si yo quiero este trabajo. O sea, suena como un dream job. Bueno, sí. En términos del que quiere después estar con la amenaza de ir a la casa porque es el dream job de estar a Charbonnier y ya tú sabes lo que pasó. Tienes razón. También que le estaba saliendo. Me gustaría saber qué... Tú sabes que cuando se habla del partido independentista, la gente apunta, no, Venezuela, Cuba. ¿Qué es un buen gobierno? O sea, ¿qué es un modelo a seguir en términos de otros países o otros gobiernos? ¿Qué es un país que tú digas, wow, esta gente la están rompiendo? Mira, yo creo que hay modelos distintos que se pueden copiar en términos, pues tú tienes Suiza, tú tienes representatividad democrática en términos de tres ramas de gobierno de Estados Unidos. Yo creo que Puerto Rico se debe ver, si fuera un país independiente, como son los valores de los puertorriqueños, un país democrático, un país que tenga tres ramas de gobierno, que crea un sistema republicano de gobierno, ¿verdad? De pesos y contrapesos, que se le reconozca el derecho al voto a los ciudadanos, que se protejan los derechos civiles y los derechos humanos. Es decir, un Puerto Rico que nosotros hemos demostrado que lo podemos hacer, lo que pasa es que hemos tenido que hacerlo en los peores momentos. Porque cuando aquí pasó el huracán María, la gente se tiró a la calle y nos ayudamos nosotros mismos. No fue el gobierno, el gobierno estaba metido en el chat pidiendo que los cuervos se comieran a los muertos. Y en el caso de lo que eran las ayudas, nunca llegaban y fuimos los vecinos, las comunidades, que nos fuimos ayudando y levantando. Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos que confiar en nosotros mismos, tenemos la capacidad. Este es un país que puede producir, que puede producir tecnología, que puede producir manufactura, que puede producir esto que ustedes, ¿verdad? Hacen. Esto es parte del empresarismo puertorriqueño que hay que levantar. Yo creo en crear un fondo para el desarrollo empresarial en Puerto Rico, pero no para las grandes empresas que ya están ubicadas, no para los que quieren desde abajo, comenzar, ¿verdad? Con lo que pueden ser proyectos de laboratorio, proyectos de, ¿verdad? De lo que son, pues yo quiero iniciar mi proyecto empresarial. Contra que tengas por lo menos un dinero inicial que te ayude a tu proyecto, pero nada de eso se ve aquí. Aquí es, o eres dependiente al gobierno o tienes que hacer de tripas corazones para mantenerte a flote. Vamos a suponer que llega noviembre y Wondalmau gana. Pero ahorita estábamos hablando de los 5 mil millones algaretemente desperdiciados en nuestra opinión y yo creo que en la opinión de cualquier persona que tiene dos ojos del Departamento de Educación. Eso, esa cifra que es real me indica a mí que hay un montón de gente ahí ocupando espacios y sentados en escritorios que no están trabajando. que serían gente que yo quisiera que despidieran y pueden ser miles de personas. Esa es una decisión bien complicada. ¿Tú estarías dispuesto a despedir miles de personas? No es complicada en la medida en que si se despiden, es verdad que no hay dinero en la economía, pero serían despedidos para que vuelvan al salón de clases porque algunos son maestros que por conexiones políticas los metieron en la fase administrativa. Te vas a enseñar el salón de clases o readiestrarlo para otras tareas en donde ellos pueden continuar produciendo en la economía puertorriqueña. O sea, no se trata de dejar sin empleo a nadie. Se trata de acabar con el batateo político y tú te puedes readiestrar para poder desarrollarte económicamente y te vamos a dar las herramientas para que te puedas readiestrar. Pero lo que no puede continuar como tú señalas es ese monstruo burocrático. Eso tiene que ir al salón de clases. Yo he dicho que la mayor responsabilidad al mismo tiempo te da la mayor autoridad. Las comunidades escolares deben tener capacidad de administrar los porcentuales de sus presupuestos de acuerdo a sus necesidades. En una escuela que falta un abanico que tiene que esperar un año y medio para que le puedan... Es una locura con ese dinero. En Puerto Rico está sucediendo un fenómeno y es que tenemos un montón de talentos que se gradúa todos los años y hay un montón de doctores yéndose del país. obviamente resultando en carencia de expertos en la salud y más horas de espera en cualquier sala de emergencia, menos acceso con personas duras en ciertos sectores de la medicina. ¿Cómo podemos resolver ese problema? Mira, yo pienso que hay que sacar las aseguradoras del medio. Tú sabes que Puerto Rico tiene cerca también de 2.7, casi 3 mil millones de dólares de presupuesto de salud más o menos. Yo pienso que ese dinero se está quedando en el intermediario. El intermediario es el del medio, que es la aseguradora. Haces, administra a los chavos, le pagas a la aseguradora los servicios que entonces le tiene que dar a los médicos para los servicios que te dan laboratorios, hospitales, etcétera. Pero entonces la aseguradora no le lleva ese dinero al paciente, a los médicos, se lo quedan. Claro. Entonces tú vas a un médico, por ejemplo, yo hablo con adultos mayores, gente mayor, vas a un médico, te dice tú tienes el padecimiento A, tienes que tener este tratamiento. Cuando van donde el plan, el plan allá, no un médico, un burócrata del plan, mira una tablita y dice, no es el A, según el plan le toca el Z. Empiezan del menor costoso hasta llegar al que te toca y ahí se te juega a ti la vida, tu salud. Por lo tanto, hay que sacarlas del medio. Yo he propuesto un sistema de salud donde una corporación administra los fondos de salud que son los fondos federales, los estatales, los patronales y que sean pagadores directos del proveedor de servicio porque tiene que haber un intermediario. El año pasado las aseguradoras se ganaron cerca de 600, 700 millones de dólares en ganancias después del pago de empleados, de los bonos a los ejecutivos, de los gastos de representación de los viajes. Entonces, eso no es para la salud, eso es para ellos y yo quiero que ese dinero vaya para la salud que no es que prohíbo las aseguradoras privadas, el que las quiera pagar el que las pague, pero caramba, que el país tenga cobertura médica necesaria. ¿Pero y quién le va a pagar a los doctores? Esa corporación que estaría no en el gobierno, no sería una corporación del departamento de salud, estaría esos fondos administrados por actores de la salud, pacientes, pacientes que han sido víctimas de impericia médica, los que son conocedores de administración de salud pública, médicos, hospitales, laboratorios, farmacéuticos, etcétera, que escoja cada renglón su representante y se cree esa junta y pagan directo al médico, al proveedor y el paciente recibe el servicio. Ok, yo estoy grabando este podcast, oye, es que no sé si esto suba hoy, marzo 7, hoy es jueves, hoy es jueves, sí, marzo 7, hace como una semana salió la encuesta de Noticel, en donde luciste súper favorecido, hoy salió la de Andy, creo, en donde estás más abajo, ¿qué está pasando con el muestreo de estas encuestas? O sea, ¿por qué hay esa disonancia? Bueno, porque déjame ver como yo te lo planteo, ahora digo yo con cuidado, tú ves los números que publica Noticel y tú puedes hacer un paralelismo, ¿verdad? Tú lo puedes compro con las pasadas elecciones y tú dices, Contra, eso tiene sentido y si además, como tú dijiste ahorita, esta gente no está mejor, además lo que yo estoy viendo en la gente, en mis visitas, voy a los festivales, voy a las escuelas superiores a universidades, voy a la calle, yo veo eso. Entonces, de repente veo lo de hoy y yo digo, Contra, eso es como si yo te dijera que el pueblo de Orocovi es el que más crecimiento poblacional ha tenido en Puerto Rico en los últimos tres años y tú me vas a mirar y me vas a decir, ajá, tú has estado en Orocovi, tú conoces gente de Orocovi, tú sabes que la población de Orocovi es de la que se ha ido en picada, entonces yo de repente te quiero vender ese, ¿tú sabes lo que yo pensé? Que el muestreo de Andy es más viejo. Bueno, eso depende. Es mayor, quiero decir, o sea, son más adultos. Es posible que eso depende, das en el clavo ahora un poco, no me quería poner muy técnico, pero básicamente depende la hora en que se encuesta. Si tú encuestas en Puerto Rico, casa a casa, de una a dos de la tarde, ¿a quién tú encuentras? A gente mayor, gente retirada, gente que... Segundo, depende del tipo de pregunta que te hacen. Si tú preguntas quién tú crees que va a ganar en las próximas elecciones, no es lo mismo que decir por quién tú votarías en las próximas elecciones. ¡Oh, guau! Yo pensaba que te dan un papel con todos los candidatos y tú votas. No, es un cuestionario, te preguntan. ¿Vocalmente? Vocalmente, te tienen que preguntar. bastante manipulable también. No, y entonces se presta también que, por ejemplo, hay unos casos que son submuestras, submuestras significa que tú quieras averiguar dentro de los que votan por Juan Dalmau cuáles son del PIB o cuáles son del Partido Popular o cuáles son del PNP. Como eso es un pedazo de la encuesta tan pequeño, el margen de error es grandísimo, te sube a más de 10%. Y entonces eso es una... Es como un opuesto, es defectuoso, no sirve. Pero yo puedo comprender que tú dijiste ahorita que yo llevo tiempo en esto. Yo puedo comprender que esto es parte del proceso. Parte del proceso, los medios, ¿verdad?, quieren presentar sus encuestas y que se discutan y de repente es el foco de atención. Para mí la única encuesta es el 5 de noviembre. Esa es la que vale, el día de las elecciones. Que la gente salga a votar, que la gente, que se convenza con conciencia quién es la persona en que ellos pueden confiar para cambiar el rumbo del país. Y como tú diste ahorita, yo en estas cosas no vengo a pedir votos, yo vengo por lo menos a sacudir la conciencia de la gente de que lo que no podemos permitir es cruzarnos de brazos, quedarnos en la casa, porque entonces perdemos el juego por confiscación. ¿Cuál es la restricción más grande que tendrías tú o que tiene alguien como gobernador? A mí siempre me ha fascinado la, ¿verdad?, fantasear con qué es lo que pasa una vez un gobernador o un presidente electo y se siente y llegan los iluminados y te dicen, bueno, tú hablaste de esto, pero en realidad tienes que hacer esto, comete dinero y tienes que ayudar a esta gente. O sea, ¿qué es una restricción agresiva una vez un gobernador electo? Mira, eso para mí, ¿verdad?, y te lo digo con el corazón en la mano, para mí eso depende de tu calibración y tu brújula moral, porque si tú permites que aquellas personas que fueron los que te apoyaron, te ayudaron, vengan a imponerte condiciones o restricciones, si tú permites eso, entonces el problema eres tú. El que votó por ti y si ganas la elección es para que le sirvas al país primero y en el caso del Partido Popular y el PNP han sido quienes financian sus campañas, por eso es que después muchos de esos inversionistas terminan presos o políticos terminan presos, ahí está la legalista. Yo creo que en todo caso lo que sería un reto, gente, lo que sería un reto es buscar la manera de comenzar a deshacer el desastre que yo heredaría, porque obviamente es muy grande. ¿Cuál es el reto más grande? Por ejemplo, reformar educación que incluye la Universidad de Puerto Rico, despolitizarla partidistamente, va a haber resistencia, yo lo sé, pero hay que buscar las maneras de lograrlo, porque todo el mundo se queja de la politización en las agencias de gobierno y yo creo que debe ser un sistema de mérito. Cuando tú quieres servir del país y tú cumples con los méritos, no debe ser el color de la camisa que te pones el día de las elecciones, debe ser el compromiso que tú tienes con el país y tu conocimiento y tu experiencia y de acuerdo a eso que se te reclute. Igualmente, en el caso del reto de la economía, es una economía dependiente y por lo tanto aquí no se ha inyectado dinero para que la gente pueda florecer, que pueda levantarse sobre sus pies, porque es más fácil decir tú dependes de mí, dame tu voto. Es mucho más difícil cuando tú eres independiente económicamente, tú echas para adelante y de repente dices yo voy a tomar mis decisiones y por lo tanto los gobiernos estimulan esa dependencia. Yo creo que hay que estimular el empresarismo puertorriqueño. Tú hablabas ahorita de los jóvenes que se gradúan. Los jóvenes que se gradúan no tienen herramientas en muchos casos porque la universidad pública o privada no tiene enlace con el sector económico público o privado para poder tener experiencia, resumen. Pero yo creo que el panorama laboral, tú tienes hijos jóvenes que me imagino si están votando ahora pues es que son teenagers y 20. La historia para ellos es bien diferente a la tuya. Cuando yo entré a universidad a mí se me vendió una promesa. La promesa era lo que vivió mi papá. Yo me gradué de universidad y conseguí un trabajo y a los 25 me casé y compré casa a los 30 y diablo eso está cabrón voy a hacerlo me gradué y me quedé en el teque. Terminé hablando mierda conmigo. Pero yo creo que todavía esa promesa se está haciendo y by the way yo soy de la IUPI me encanta la IUPI pienso que la puñeta no hay nada más importante que la educación pero la promesa está difícil de comprar. Sí y por lo tanto una de las primeras cosas que hay que hacer y hay que repensar es el currículo escolar porque tú todavía a estas alturas de tercera década del siglo XXI hay una nueva generación que además han pasado Irma, María, temblores, pandemia, educación a distancia un verano del 19 o sea esto es otra cosa y si nosotros queremos que esa generación tenga herramientas actualizadas no podemos seguir con Tito y Mota en el salón de clases enseñando español. Tenemos que buscar la manera de que haya herramientas para que ellos se actualicen y se interesen en el estudio formas tecnológicas formas más visuales formas que tengan que ver con tú sabes que han desmantelado lo que son artes plásticas artes industriales teatro música deportes en las escuelas públicas en Puerto Rico lo que se enfatiza es para que pasen los exámenes. ¿Y con quién están llenando ese tiempo? Esa hora que antes los niños pasaban estudiando música ¿qué está pasando ahora? Pues ahora es el interlocking tú vas tempranito coges matemáticas la quitaron es menos escuela para los niños exactamente menos escuela menos horas lectivas y entonces yo lo que pienso es que tú tienes que tener la sensibilidad de comprender que no todo estudiante te va a hacer bueno en matemáticas ciencia español hay estudiantes que tienen destrezas en tecnología en música en arte tú no los vas a sacar del salón de clases para que sean de sectores escolares dale la oportunidad que vean en la comunidad escolar algo que les atraiga y los desarrollas en sus capacidades y destrezas potenciales ¿tú fuiste buen estudiante? en escuela superior no fui buen estudiante esa es la verdad ¿qué promedio más o menos? yo tenía un promedio de C alta wow oye tenemos cosas en común wow mi filosofía era si saco C pasamos bien si saco B qué bueno si saco A milagro milagro como la señora esta milagro y que cuando en tu juventud tú empiezas a tener aspiraciones políticas pues yo no las tenía lo que pasa es que hay cosas que tú controlas hay cosas que no cuando yo estaba en primer año de universidad que yo estaba en las mismas mi primer semestre mis clases eran a las 7 de la mañana salía a las 1 y media tenía toda la tarde libre y los viernes no tenía clase así que el jueves yo tenía algo igual a veces tenía 4 horas entre una clase y otra así es al garete pasándola brutal qué felicidad eran buenos tiempos yo se lo he dicho a Gabriel mi hijo mira en estos tiempos que son los mejores y los viernes libres así que el jueves este es Coquotá y el viernes para la playa y era un fin de semana ahí pero pero el primer semestre después de los exámenes finales mi mejor amigo estudiado en Mayagüez nos hablamos porque terminamos los finales y pues nos vemos en el fin de semana en el viejo San Juan compartimos lo que fuera y esa noche él se mató en un accidente de carro saliendo de una fiesta de dormidero entonces de repente todo te cambia porque tú piensas en esa edad un chamaco inmortal pudo haber sido yo pudo haber sido yo pudo haber estado con él y eso no te puedo decir que en aquel momento lo entendía pero eso me transformó y me empezó a interesar en otras cosas así que poco a poco me puse a integrarme más en las cosas de la universidad además yo vengo mi papá es pequeño comerciante en Caguas mami es empleada pública o es empleada pública y somos cuatro en casa verdad mi hermano mayor dos hermanas menores no hubiésemos podido los cuatro estudiar en la universidad si no hubiese habido una universidad accesible por lo tanto eso me integró a las cosas estudiantiles y poco a poco la conciencia política y hasta el sol ok nosotros aquí tenemos todos los domingos un programa que habla del cannabis medicinal ok obviamente a nosotros nos encantaría que el cannabis fuese uso adulto es el término que usan o sea similar al modelo que hay en Colorado en California en Seattle ¿qué es tu opinión? ¿cuál es tu ¿cuál es tu posición con el cannabis medicinal? yo bueno yo en un momento me opuse a esa ley pero te voy a explicar por qué yo creo en el concepto y lo favorezco lo que yo no creía era que en la junta que otorgaba la licencia el senado PNP metió al superintendente de la policía y al departamento de justicia pues yo decía pero si es lo que ¿por qué tú vas a continuar penalizando criminalizando? que esas son las personas que van a evaluar quién tiene licencia y quién no tiene licencia quién se les pide cuando era con la quema de flor y por lo tanto yo le voté en contra por esa razón porque mantenía una nube de criminalización al uso del cannabis en Puerto Rico yo creo que en el tema de las drogas en términos generales yo creo en la despenalización de las drogas si tú tienes una cantidad de drogas que es para consumo personal a ti no te puedes meter a la cárcel vas a tener contacto con más drogas fuertes vas a tener contacto con otros elementos antisociales y eso empeora verdad las condiciones del país yo creo que tú puedes tener un enfoque salubrista no solamente con el cannabis puede haber otras drogas en donde tú puedas tener una asistencia de salud lo que fuera claro el uso del cannabis ya ha estado probado en jurisdicciones de los Estados Unidos que ese uso adulto es un uso que no ha provocado problemas y creo yo que en Puerto Rico se consumen otras cosas que crean serios problemas y legales también y legales también cosas que son legales así es así que yo estoy de acuerdo con el concepto lo que sí te hice la aclaración que me preocupaba que continuara una mentalidad de criminalizar al usuario me encanta ok este para estamos terminando me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando y no sé si esto es prudente o no con el IECER Molina pues mira nosotros y me imagino que simpatizas con él porque cuando hablamos del medio ambiente dijiste algo que él también diría si yo te voy a decir lo siguiente nosotros cuando digo nosotros me refiero al partido independentista puertorriqueño nosotros favorecimos que el IECER Molina debía ser certificado entendíamos que él había recogido a los endosos que el error de la comisión fue el error de la comisión y que era un error que era subsanable son unos documentos que él tenía que entregar así que en ese sentido ya había recogido a los endosos por eso te digo le estás quitando el derecho no solamente al IECER a los electores que quieren que estuviera en la papeleta así que nosotros apoyamos su esfuerzo perdió en los tribunales y ahora decidió que va a ser candidato por nominación directa ¿qué ha sido lo más dañino que han hecho los partidos que han sido electos en Puerto Rico? ¿cuál ha sido el golpe más fuerte que ha recibido el país en tu opinión? en mi opinión no me quiero poner aquí poético pero contra robarle la esperanza a un país y minar lo que es la capacidad de dignidad de pueblo para poder progresar y levantarse sobre sus pies ha llevado al país esas acciones del Partido Popular y del PNP a que nos sintamos que somos incapaces que somos menos que nosotros incluso hablamos de porque los puertorriqueños tal cosa y nos hablamos en tercera persona no es que somos puertorriqueños nosotros y el valor que tú le atribuyes al otro puertorriqueño es el tuyo y ellos le robaron eso al país tú puedes medirlo desde la corrupción desde los malos manejos administrativos desde los abusos con los sectores más pobres con los sectores de la clase media con los estudiantes con los jóvenes menospreciando sus capacidades ahí están los jóvenes sí sí pero todavía no votan así que no les hagas caso o si votan se quedan en la casa y se van para la playa el día de las elecciones ese menosprecio continuo para ellos seguir sirviéndose con la cuchara grande ha minado esa autoestima colectiva de país que yo por eso es que cuando te decía el proyecto mío más que una plataforma es un proyecto de país porque hay que transformar también esa mentalidad que es culpa de ellos y que yo creo que es el golpe más duro que se le ha dado a Puerto Rico la idea de que nosotros no podemos y por último la deuda nosotros hablamos en el podcast frecuentemente de la deuda una deuda billonaria una de las deudas más costosas per cápita a nivel mundial tengo entendido hace unos años hubo un sector que cabildió para conseguir la ¿cuál es la palabra que usamos ahorita? el reabsorio la auditoría eso quedó en nada cuando el costo de la auditoría creo que eran 3 millones de dólares ¿cómo tú atacarías ese problema? mira como gobernador el primer día yo voy a heredar ya las determinaciones que se han tomado con los planos de ajuste de la deuda esa es la verdad pero lo que yo sí tengo el compromiso es de combatirlos continuamente en el Congreso de los Estados Unidos a nivel de lugar lograr movilizar amplios sectores en Puerto Rico para un propósito común aquí los gobernadores se conformaron con ir al tribunal para que la juez les dijera lo que ya ellos sabían que la ley promesa dice esto había que ir allá a pelear de verdad y buscar consensos en Puerto Rico aún con personas que tú puedes tener diferencia pero en esa no hay diferencia y buscar la manera que Estados Unidos también asuma su responsabilidad con respecto a esa deuda porque tiene que ver con nuestra condición colonial por ejemplo a mí me dicen ¿y de dónde va a pagar los Estados Unidos? el año pasado de Estados Unidos gastó en la guerra de Ucrania que no es su guerra supuestamente precisamente 80 mil millones de dólares y a su territorio empobrecido en una condición antidemocrática en donde fueron casas acreditadoras los buitres de Wall Street en los Estados Unidos los que nos llevaron y la incompetencia de populares y PNP pero los que nos llevaron a la quiebra pues tienen su cuota también de responsabilidad lo otro tú mencionaste ahorita la auditoría de la deuda hay un elemento adicional que es importante aquí eso que quieren cobrar 80% de lo que invirtieron no es que invirtieron los bonistas exacto los bonistas no es que invirtieron dólar a dólar el bono ellos compraron bonos de un dólar a 20 centavos y quieren cobrar el dólar pero ya recuperaron los 20 centavos o sea que no se trata de que no les estamos pagando muchos de ellos ya cobraron o si se les fuera a pagar sería mucho menor eso está cabrón pero exacto lo que se les quiere es triplicar la ganancia y eso hay que combatirlo y eso hay que pelearlo porque estaríamos condenando aquí señalo a mis dos hijos a que en los próximos 50 años ellos tienen que pagar el IBU de cofina y no se puede reducir de acuerdo al plan de ajuste de la deuda y lo que va a pasar ahora con energía eléctrica va a pasar igual por los próximos 50 años cuando Gabriel tenga 70 todavía va a estar pagando esa deuda ¿tú no crees que en 50 años vamos a estar full solar? bueno deberíamos estarlo si hay un gobernador como yo mira yo quiero exhortar a todo el mundo inclusive si viste esto y quiqueaste con Juan y quieres votar con él fine si lo viste y no va a votar por él de todos modos por favor ¿cómo podemos sacar la tarjeta electoral los que no la tenemos? mira los que no la tienen pueden visitar una junta de inscripción permanente como la que hay aquí frente al Choliceo que es la comisión el primer piso en la comisión estatal de elecciones pero hay un sistema electrónico que es E-R-E punto C-E-E E-R-E espérate dímelo E-R-E punto C-E-E Ajá P-U-R dot org Ok Ajá Mírenlo aquí señores ¿sabes qué? Llaman el sistema R pero si decía R y van a poner una R Si escriben si escriben en Google registro electrónico de lectores van a llegar van a llegar es bien importante que se dejen sentir ahorita o sea me gustaría de alguna manera tratar ¿verdad? de poner mi granito de arena para convencer a la muchachería a a sacar sus tarjetas electorales no nos importa por quién voten pero si somos importantes y queremos dejarnos sentir alquilar la urna estoy de acuerdo muchas gracias Juan este ha sido un placer pero a ver claro que sí un placer a la audiencia hasta la próxima soy Gorillo ¡Gracias por ver!